Soy de Inca Sex, nosotros somos una productora y estamos conociendo acá la ciudad de Bucaramanga y pues acá estoy con mi parcero que me está enseñando un poco más la ciudad de Bucaramanga y le puse una tarea, que se buscara una pelirroja en el día de hoy, que la saludara, que se levantara una novia del día Sí, pues porque esa es la idea y pues esa es la opción, pero antes de molestarte te vimos muy chido de estar pues utilizando la ropa, mirando una cosa a la otra nos gustaría de pronto hacerte una pequeña entrevista, hablar contigo, ya que estamos conociendo un poco bien las santandereanas, las chicas de Bucaramanga, las mujeres de Colombia y pues le puse un reto a mi parcero que conquistara en el día de hoy una pelirroja supremamente sexy y mira que nos encontramos contigo, una mujer supremamente linda y hermosa así que nos gustaría de pronto, si tienes tiempo, no sé, si no te quito mucho tiempo, ¿estás muy ocupada? No, la verdad no estoy ocupada, no, no hay problema ¿Qué dice? ¿Qué hacemos? ¿La invitamos a tomarse algo? Vamos a tomar algo, de una ¿La invitamos? Sí, claro Pues si quieres te tomas algo, no sé Bueno, vale, está bien, vamos Le presento a mi parcero, ¿cómo es tu nombre? Andrea Ya, parcero, una pelirroja supremamente linda Pues bueno, llévesela de la mano de una vez